Los increíbles, que hacen sus programas de radio, increíbles, y vino Salvador, ¿cómo se llama el canal de la Chori? Salvador, no, el otro, Salvador, Salvador Vázquez, Salvador Vázquez, que es el otro, vino y él es el que controla más allá en el canal, y para mí es una producción buenísima, pero vino el canal de San Miguel y vino a gritar, y decía, hasta se quedaba sin garganta, y en la televisión estaba transmitiendo, wow, y lo más chistoso es que ese año, por primera vez, me habían dado a mí la orden de que yo, el otro chero que estaba ahí en el tabú venir, iba a conocer a mi mano en el chanelé, y cuando yo, antes de salir a la casa, estaba haciendo unas pruebas de transmisión, se pusieron ellos, como ellos se meten, y para que aparte de más de personas, donde le caen, y bla, 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 y que onda, yo, bueno, y empiezan a hacer eso, y yo digo, wow, realmente me decepcioné, porque personas, que supuestamente son de San Salvador, pueden imitar muchas voces, incluso actúan haciendo muchas voces, y que vengan a un evento, y solo porque hay un montón de gente haciendo ruido, si las cocinas que hay ahí son una cocina, y solo decís, hola, y buh, ola, ola, ¿te entendés?, entonces, no se necesita gritar, pero es lo que estoy haciendo, si vas a animar a alguien, si vas a hacer una broma, y te vas a reír, también hay que educar la risa, a la hora de hacer, no te puedes reír como te reímos, jajaja, jajaja, ¿cómo se va a ver eso en televisión, brother?, entonces en televisión tendrías que decir, jajaja, entonces lo solo, mira, pero ahora es, hasta eso tendrías que aprender, pues, porque si van a... hay, sumamente mal, entonces, y que bueno, estemos haciendo esto, para poder decir eso, Realmente tengo solo experiencias buenas, porque yo creo que las experiencias malas, son las que dan un empuje para que vengan muchas otras más buenas, entonces las malas se convierten en buenas, Y las experiencias de compartir con la gente, de que la gente lo reconozca a uno, que le quieran dar un abrazo, que le digan, mire, tomémonos una fotografía, creo que eso no tiene precio. Y cualquier cosa que pueda pasar mal en un medio de comunicación, pues solo hay que digerirla y que se vaya, porque no va a regresar. Ahora, ¿cómo iniciaste tú? ¿Cómo se te presenta la oportunidad de iniciar en medio? Bueno, a mí se me dio la oportunidad en una radio de circuito cerrado en bachillerato, en donde fueron unos compañeros los que me anotaron. Fue una sorpresa para mí, en un proyecto que iba a iniciar, que era una radio de circuitos cerrado, que se llama Radio Avispa en San Miguel. Y me anotaron y de repente me llaman y yo ya conocí cómo era el mundo de la radio, lo que íbamos a tener que hacer. Y me gustó, me fascinó y desde ahí, pues, no he dejado de ser locutor. La primera vez que hablaste, ¿cómo fue? Bueno, la primera vez... Bueno, no que hablaste. Sí, en una radio, sí. La primera vez fue sorprendente para mí, porque yo lo que pensaba era, pero si yo hablo feo, ¿cómo se me va a escuchar en las bocinas? Pero después esos prejuicios fueron desapareciendo y ahora, pues, siento que he avanzado bastante, a como he iniciado, a como soy ahora. Muy bien, ya lo dijiste, que admiras a los jóvenes que tengan ganas en este departamento de echarle ganas en esto de medios de comunicación, pero no está de más que dirijas un mensaje a quienes a través de los canales locales en Morazán tengan la oportunidad de ver este material. Bueno, primero quiero felicitarte a ti, Manuel, porque me has invitado y creo que eres una de las personas que siempre piensan en lo demás antes de pensar en ti, que esto de los medios de comunicación es una pasión que hay que transmitirla y demostrarles que es una pasión en que se debe de luchar por ella. Yo hago la invitación a todos aquellos jóvenes que por una razón u otra no pudieron estar en estos eventos que tú has estado armando, en estas conferencias, a que en otra vez no pierdan la oportunidad, porque aparte de conocer buenas personas, se conocen buenas experiencias. Así que no dejen de hacerlo. Con un gustazo, visuelo. Igualmente. Gracias, un saludo para todo Morazán. ¿Qué es lo que te gusta de Morazán? Los organizadores, ¿no? Que pues les ayuden a estos jóvenes y quizás invitarles a que sigan adelante, que no se queden con esto y que le den sin gana este tipo de seminarios. Pues la verdad me agrada muchísimo y la verdad lo que más me ha motivado a venir es pues la idea de aprender cada día más, ya que ya nos hemos metido en este medio de la comunicación. Hay que sacarlo adelante y pues a seguir trabajando en esto y si no se puede, igual, de igual manera, nos va a servir para un futuro. Y por supuesto, la idea de que acá se comparten experiencias donde todas las personas nos equivocamos, pues es algo bueno que nosotros aprendemos y a saber valorar cada día mejor las cosas y por supuesto aprender de cada experiencia de las demás personas. Bueno, en primer lugar, interesante, ya que adquirimos más conocimientos y me parece bonito. Bueno, la verdad es que hasta el momento me parece muy excelente porque nosotros así vamos conociendo un poco más sobre los medios de comunicación y compartir con los demás compañeros que tienen experiencia en medios, pues la verdad que es muy importante e interesante para poder aprender cada día más. Pues la impresión prácticamente es muy positiva, prácticamente tenemos bueno lo que es seminaristas, han venido periodistas muy importantes reconocidos a nivel de la zona oriental y esto creo que los va a ayudar de una manera positiva en un futuro. Está muy interesante, los temas que estamos tocando son de mucha importancia para todos, los que están en medios de comunicación y los que no estamos, pues nos está sirviendo de base para poder ver en qué medios se puede trabajar más adelante, ya sea radio o televisión. Me parece que las personas que vienen, pues están con la preparación suficiente para poder darnos sus aportes en este seminario. La verdad es que sí, las expectativas se han sobrepasado, eso nos llena de mucha satisfacción porque hemos sobrepasado en los primeros dos seminarios la cantidad de personas que esperábamos, eso significa que es un buen punto a favor de nosotros y más en beneficio de los que están asistiendo al seminario. Bueno, de los siguientes sábados esperamos que la concurrencia se mantenga y aumente. Lo que esperamos de los próximos es mucho conocimiento, mucha experiencia, mucha práctica y sobre todo mucha convivencia que nos va a servir en cada una de las ramas que nosotros desempeñemos posteriormente a este seminario.